Nos vamos a la provincia de Corrientes, el gobierno destina 12.000 millones de pesos para asistir al campo correntino. El ministro de la producción Claudio Anselmo detalló que parte de los fondos se desembolsaron en el 2022 y se continúa este año. En el Congreso Mundial Brangus, el ministro de la producción Claudio Anselmo anunció que el gobierno provincial ha destinado 12.000 millones de pesos para asistir al campo desde el 2022 hasta ahora. El funcionario mantuvo ayer una reunión con socios, delegados y productores de diversas provincias, así como el ministro de Agro de Misiones, Facundo Sartori, y el presidente de la Sociedad Rural Argentina, Nicolás Pino. Somos el primer canal de noticias desde el interior del país. Transmite desde el histórico Chalet Rapacioli, Resistencia, Chaco, Norte Grande Federal. Somos periodismo con historia. Gracias por ver el video.